Bueno amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Como una nueva sección dentro de los trabajos informativos de periodismo especializado, Agricultura MX presentó esta semana 3 minutos con el grupo consultor de mercados agrícolas, un espacio de opinión en donde la consultora dirigida por Juan Carrús Anaya estará participando con una videocolumna cada 15 días. En el estreno el mismo licenciado Anaya adelantó cuáles son los primeros impactos comerciales en el tema de los granos, esto en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con reportes de las firmas consultoras Agritendencias y Servicios y el propio grupo consultor de mercados agrícolas, el conflicto entre Ucrania y Rusia puede traer afectaciones al comercio internacional de granos. Solo a México enviaron en conjunto el año pasado 224 mil toneladas de trigo. En entrevista para Agricultura MX, Gabriele Álvarez, gerente de Agritendencias, señaló que aunque mínimos ya hay daños colaterales directos al sector con un barco de carquil dañado, además del paro de operaciones en la zona por parte de Gruma. Georgina Almaraz, analista de esta misma firma, lanzó un llamado para dejar de lado la especulación, ser previsores y hacer uso de herramientas de administración de riesgo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó un nuevo brote de influenza aviar de alta patogenicidad en una unidad de producción comercial de gallinas en el condado de Newcastle en Delaware. El primer caso desde 2004. Autoridades locales informaron que la situación está contenida tratándose de un caso aislado. Añadieron que no se han detectado otros contagios dentro de la industria avícola. Tanto el gobierno del estado como el USTA colaboran en acciones de vigilancia y toma de pruebas en áreas cercanas al foco de infección. Otro par de brotes de influenza aviar fueron notificados por el USTA, el primero de ellos en una explotación de traspatio en Michigan, después de que se registrara la muerte de varias aves, y el otro que se suma como la sexta granja solo en el sur de Indiana. En este caso, autoridades locales especificaron que las 16.500 aves serían sacrificadas de forma humanitaria. El AFIS estadounidense comentó que al menos en 2022 van 1.6 millones de pavos, pollos y otras aves muertas por el virus. El grupo consultor de mercados agrícolas estimó que México será el segundo mayor importador de maíz en el mundo al cierre del ciclo de la cosecha 2021-2022. Solo detrás de China, las compras nacionales ascienden a más de 17 millones de toneladas, casi el 9% del mercado global. Estados Unidos se mantendrá como el principal proveedor de este grano a nivel mundial con una participación de 31% de los envíos internacionales. Argentina y Brasil complementarán los tres mayores exportadores con 21 y 16% respectivamente. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Y recuerden que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!